igual que un personal shopper para hacer bien su trabajo lo que tiene es que conocer muy bien al cliente y luego pues le tiene que combinar y traer lo mejor no un poco de cada tienda en función de lo que le sienta bien al cliente nosotros también creemos que nuestro trabajo realmente es entender muy bien el reto del cliente y combinar al mejor especialista crear un equipo elegir la tecnología en definitiva hacerle pues el mix que necesita para su proyecto y ese proceso comienza escuchando es una de nuestras de nuestros principales valores no el ser capaz de escuchar de manera activa al cliente no vamos al cliente a decirle lo que tiene que hacer sino vamos a que él nos cuente cuáles son los retos que tiene en su en su negocio del día a día parte de la metodología es ser capaz de cualificar esos retos mediante unos algoritmos que hemos definido nos ayuda a cualificar ese reto y una vez que hemos entendido bien el reto del cliente lo que hacemos es lanzarlo al ecosistema todo nuestro ecosistema es conocedor de los retos de nuestros clientes se los describimos bien en detalle y son ellos los que a través vuelvo a existir de un proceso digitalizado que es nuestra alma son ellos los que levantan la mano y dicen ese proceso o ese perdón ese reto me interesa en ese reto yo tengo experiencia y quiero participar el tercer paso es el filtrado y de todas aquellas que se han presentado nosotros nos quedamos con dos o tres esas dos o tres se las presentamos al cliente de manera absolutamente transparente con nombres con experiencia con fees con todo para que el cliente sepa bien quiénes van a ser las potenciales soluciones que le van a ayudar y es el cliente el que escoge y esta es una de las diferencias también relevantes no es connecting vision la que le dice al cliente con quién vamos a solucionar sino que es el cliente el que escoge y a partir de ese punto es donde nosotros nos hacemos ya responsables del proyecto gestionando y coordinando el proyecto en el día a día el santander lanzó el concurso santander ex tomorrow en el que resultamos ganadores de una de las categorías la categoría rework que estaba enfocada en cómo se podía ayudar qué modelos de negocio nuevos podían ayudar a reubicarse profesionalmente a gente que se estaba quedando fuera del mercado laboral pero el empuje que nos está dando porque ya lo estamos viviendo en estos dos meses de trayectoria conjunta a nuestro plan de negocio es muy relevante